La alerta de distancia de seguridad le avisa del intervalo de tiempo que hay entre usted y el vehículo de delante para respetar las distancias de seguridad entre los dos vehículos. Esta función no está disponible cuando el regulador de velocidad adaptativo está funcionando. El sistema se activa desde la pantalla multifunción. Gracias por ver el video.